ofreciendo 100 pesos pagando 160 el 1 y el 3 en cualquier momento comienza la acción 1300 metros esperamos por el toque del timbre nos vamos con los de la sexta suena el timbre y en acción las competidoras en la primera parte de la carrera en el centro Wynn Amestorm adentro Marcus Burr Wynn Amestorm domina por medio cuerpo a Marcus Burr que corre en el segundo lugar Lillis Heath va tercero, Teby Altea en el cuarto la quinta posición para Tartaleta está cerrando la marcha Dadis Montaigne pasando el poste de los 900 metros domina Wynn Amestorm por dos cuerpos y medio a Marcus Burr que corre en el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero viene por fuera Tartaleta dentro en el cuarto queda Lillis Heath la quinta posición para Teby Altea sigue a cabeza en el último lugar Dadis Montaigne faltando ahora 600 metros para el final Wynn Amestorm se mantiene enseñándole el camino a sus contrincantes con ventaja de cuatro cuerpos la segunda posición la tiene Marcus Burr Tartaleta descuenta desde el tercero entrando a la recta de las decisiones Wynn Amestorm acariciendo la valla interior domina por tres cuerpos Marcus Burr se ve peligrosa afuera desde el segundo Tartaleta avanza desde el tercero 125 metros para el final Wynn Amestorm domina por tres cuerpos Tartaleta ahora avanza desde el segundo Wynn Amestorm sigue al frente Tartaleta ataca pero tarde Wynn Amestorm gana por cuerpo y medio segundo Tartaleta tercero Marcus Burr cuarto Lillis Heath el quinto de Dadis Montaigne cerrando el grupo Teby of Day La victoria de punta a punta en este sexto evento para Wynn Amestorm del establo de Ilani que entrena Pedro Solano y la monta del aprendiz Truzman Quevedo Tiempo de 1, 19, 4 quintos El tiempo para la distancia de los 1300 metros Cerrando en la banca de primera de tercer candidato 9 en 2 Wynn Amestorm 110 El dividendo cuando el evento sea declarado oficial Banca de segunda cerró de cuarto candidato Wynn Amestorm con su segunda victoria entonces de manera consecutiva segunda del año en su salida número 8 6 12 12 15 15 16 17 18 18